en el 93 aniversario de la declaración de la segunda república que el partido comunista izquierda unida la plataforma construyendo red pública y comisiones obreras no han querido pasar por alto el pasado sábado realizaron la tradicional ofrenda floral en el cementerio de utrera para recordar a todas las personas que dieron su vida por defender los valores de la libertad la igualdad y la solidaridad del régimen republicano así lo explicaron en un acto que fue presentado por el historiador local antonio jesús boge este hizo un resumen de las reivindicaciones sobre memoria histórica que están pendientes de cumplirse en utrera también intervino en este acto el diputado provincial de izquierda unida sevilla frank parejo quien hizo una síntesis de los logros que se alcanzaron durante la segunda república seguidamente tuvo lugar la lectura de un manifiesto al que puso voz carmen anaya familiar de un represaliado por el franquismo la ofrenda floral en el monolito en homenaje a los represaliados pulso el broche a este acto la programación de este abril republicano organizado por la plataforma construyendo red pública también cuenta con otras citas como la ya celebrada el pasado el pasado 11 de abril en la casa de la cultura la presentación de un documental sobre la sumación de la fosa comunes del franquismo con posterior coloquio coloquio en el que intervinieron también el arqueólogo responsable de la sumación de pico de reja de sevilla el nieto de un integrante de la columna minera del río tinto y el portavoz de la asamblea and de andaluza memorialista además los actos continuarán este miércoles tendrá lugar la presentación del libro 10 mujeres andaluzas retratos del feminicidio franquista será a cargo de esa autora susana falcón dará comienzo a las 6 y media de la tarde y contará con posterior coloquio también en la casa de la cultura